Hola a todos, somos Oscar Rojas, Mario Gientelisi, somos los encargados del desarrollo científico para Devenish en el área de nutrición de cerdos en México. Buscamos entregar soluciones a problemáticas relevantes de la porcicultura basadas en nuestra expertise global, pero validadas en nuestras condiciones de producción para así poder asegurar la aplicabilidad de las vidas. Por esta razón es que hemos hecho alianzas con nuestros socios locales en inversiones de sistemas experimentales con los más altos estándares técnicos, pero inmersos en sistemas productivos reales de la región. En los últimos años nos hemos enfocado en áreas que consideramos de relevancia, tales como la sustitución de la ractopamina. Es por eso que hemos evaluado en varios experimentos posibles estrategias basadas en alternativas naturales y hemos logrado en encontrar estas soluciones que permiten aminorar el efecto de la sustitución de dicha moleta. Otra línea de investigación que llevamos es relativa al uso de aditivos naturales que buscan mejorar la salud intestinal y disminuir el impacto de la reducción del uso de antibióticos. A través de este proyecto hemos logrado encontrar soluciones interesantes en esta materia. Desde siempre la industria porcícola ha perseguido la sustentabilidad económica y ecológica, por lo que fieles a esta necesidad constantemente buscamos alternativas para eficientar el uso de nutrientes en nuestros sistemas productivos. Finalmente, nuestro principal mensaje hacia ustedes es de agradecimiento por permitirnos hacer esta labor que tanto nos apasiona a todos los integrantes de esta empresa y resaltar la importancia de todo este sistema integrado de universidades, empresas de producción porcina y proveedores que buscamos acelerar el desarrollo tecnológico de esta maravillosa industria.